Un niño que viene de una familia adinerada y dueña de una fábrica donde se pesca y se vende el pescado pasa de tener una vida favorable y amorosa a convertirse en un vampiro y sufrir por toda la eternidad por una mujer que, al no elegirla como su verdadero amor, se vengó de una manera espantosa de él y de toda su familia. Y ahora, después de años encerrado en una caja, tiene la oportunidad de salvar a lo que queda de su familia y volver con el amor de su vida. ¿Cómo terminará esta historia? Bueno, pues comenzamos. Tus sombras tenebrosas Esa historia empieza en Liverpool, en el año 1760, donde conocemos a Barnabas Collings y a Angelique Boucher. Él se embarcó junto con sus papás al Nuevo Mundo para expandir su negocio pesquero en la ciudad de Conisport y como se iban a quedar para siempre, hicieron su casa. Pasaron los años y ves la niña Angelique, bueno, pues tuvo un amorío con Barnabas, pero él solo la deseaba sexualmente. Ella le pidió que le dijera que la amaba, pero él le dijo que no la engañaría. Entonces ella hizo lo que cualquier mujer haría en esos casos, matar a los papás de Barnabas con brujería y él convencido de que no fue un accidente, comenzó a indagar sobre la magia. También encontró un verdadero amor, no sexual, sino romántico. Bueno, las dos cosas. Y Angelique, al ver eso, volvió con la brujería y hechizó a su novia Josette para que fuera a riesgo y se aventara. Barnabas se dio cuenta de eso y fue corriendo por ella, pero llegó tarde y al ver que su amor hizo eso, él se aventó para morir con ella. Pero para su mala suerte, a él no le pasó nada y te preguntarás por qué. Bueno, Angelique condenó a Barnabas a ser un vampiro para que sufriera por no elegirle a ella y por si fuera poco, mandó a todo el pueblo en su contra. Ya que en esa época, si se sospechaba que alguien era bruja, vampiro o cualquier otro monstruo, los mataban. Lo pusieron en una caja metálica y lo enterraron vivo. Pasan los años, para ser exacto, el 1971. Y vemos a Quiero traer a la reencarnación de Josette, que ahora se hace llamar Victoria. Ella no conoce a Barnabas ni la casa, pero algo le atrae hacia allá. Y como hay una vacante de maestra privada en esa casa, pues aprovechó para ir. Y por el camino se topó con unos amigables hippies que le dieron un aventón. Llega a la casa y se encuentra con Willy Lomis, el conserje de la casa. Que si le ves cara conocida, es porque viste la película The Watchmen. Que si no la has visto, ahí te dejo el resumen. Sigamos. Ella pasa a la casa y conoce a Elizabeth Collins, familiar lejano de Barnabas y la dueña actual de la casa. Y si también dices yo la conozco, es porque viste Batman de 1992. Que no le he hecho un resumen a esa película, pero es muy probable que lo haga. Así que suscríbete para que no te pierdas cuando subes el resumen. Sigamos. Victoria tiene la entrevista con Elizabeth y por su personalidad y su forma de pensar, la termina contratando. Y lo primero que hace es presentarla a la familia, iniciando con su hija Caroline, que es la de Kick-Ass. Ella está en la edad de la rebeldía y en la cena conocemos a su hermano Roger Collins, el papá del niño. Él no hace nada, es un mantenido pues. Y también a la doctora del niño que va a cuidar. Ella es una alcohólica. Y por fin conocemos al niño David, que quería espantar a Victoria con una manta. Él no tiene mamá ya que ella murió en el mar. Pero él siente que no está muerta, ya que ve su fantasma y habla con ella. Obviamente nadie le cree, más que Victoria, que se interesa por lo que él dice. En la noche se le vuelve a aparecer la manta, y al principio pensaba que era David. Pero se da cuenta que es la fantasma de Josette, y la sigue como si nada. Esta le dice que él ya está por llegar, y desaparece. Luego pasamos a una construcción, donde una de las máquinas toca algo. Los trabajadores revisan y se dan cuenta que es una caja. La abren y ¡pum! sale Barnabas. Acabando con todos y cada uno de ellos, chupándoles la sangre, y a uno le dice que lo lamenta mucho. Pero está muy sediento. Camina hacia su casa y ve un camino diferente. Y bueno, ahora está en los años 70. Pasa por toda la ciudad, viendo todos los cambios que hay, y después del paseo, por fin llega a su casa. ¿Qué es lo que te hicieron? Ve al conserje y lo manipula para que lo obedezca, y que le informe sobre en qué época está. Se mete a su casa y comienza a hablar sobre lo majestuosa que es. Y ahí conoce a los niños y se presenta. Pero en eso llegó Elizabeth y hablaron en privado. Ella dice que solo es alguien burlándose de ellos y busca chantejear. Pero él le contesta que no es nada de eso, y que él no está ahí para pedir dinero. Sino a proveerlo. Así que le enseña una puerta a Cerreta. Le confirma que es el verdadero Barnabas Collins y que es un vampiro. Y también le dice que no les hará nada más que ayudar. Se meten al pasadizo Cerreto, y ella se da cuenta que siempre vivió bajo una enorme riqueza. Barnabas le dice que su plan es quedarse, y ella le dice que sí. Pero con la condición de que todo será un Cerreto entre ellos, y él acepta. A la mañana siguiente se presenta ante todos, y les dice que fue despertado por un ragón amarillo, con dientes de metal, y con un enorme M, con el brillo de mil linternas. No se quedará para siempre, ¿cierto? También se da cuenta de que vendieron la vajilla de plata porque no tienen dinero. Y Roger le pregunta que cómo lo supo, si son réplicas exactas. Y Barnabas le contesta que, si fuera de plata real, su mano hubiera ardido en llamas. Y para no llamar la atención, Elizabeth dijo que tenía una rara alergia a la plata. Bueno, lo importante es que él volvió para llevar el negocio de la pescadería a la cima, como lo era antes. Pero le dicen que será difícil, porque una tal Angelic tiene todos los puertos de la costa a su mando. Pero le dice que no hay problema, que él se encargará de todo. Y es ahí donde ve a Victoria, y la confunde con Joseph. Elizabeth se levanta y le dice que su nombre es muy hermoso. Yo no podría separar ni una sola sílaba de él. Es fríamente romántico. Luego vemos a la famosa Angelic, que no es nada más y nada menos que la bruja. Ahora ella es amada por todo el pueblo. Y llegando a su oficina le dan la noticia de que alguien le cortó la garganta a 11 trabajadores la noche anterior. Ella rápidamente va a ver a la tumba, y al ver que está vacía, se va para la casa de Barnabas. Y al ver que está de vuelta, lo primero que hace es besarlo. Y él le pregunta que qué quiere, si no le bastó con matar a la mujer que amaba. Convertirlo en un vampiro y dejarlo por los cientos años en una caja. Y ella le responde que ya lo supere, y de ahí se va. Habla con Elizabeth, y pues le dio un bajón emocional. Ya que su vida fue un desastre total, y tiene la maldición de ser un vampiro. Pero Elizabeth lo motiva, diciéndole que tiene una nueva oportunidad para resolver todo. Así que con eso comienza a remodelar la casa de pies a cabeza, aquí y por allá. Mientras que vemos las raras maneras de dormir de Barnabas. Y después de un lindo resumen, abren el negocio. Luego va a hablar con el líder de los capitanes de los pescadores. Para que lo ayude a tener más pescado. Le ofrece un contrato, pero el líder le responde que gracias. Pero ya tiene uno con Angelic. Y Barnabas le dice que le ofrecerá más dinero. Pero el líder le dice que no importa eso. Ya que él tiene algo llamado lealtad hacia Angelic. Así que Barnabas cansado de ese juego lo manipula para que lo ayude. Y ya, pudo haberse evitado esa plática. Pero bueno, días después hablando con la doctora. Esta piensa que Barnabas está loco por cómo actúa y habla. Y lo hipnotiza para ayudarlo a sanar. Y acto seguido va a reclamarle a Elizabeth por tener un vampiro en la casa. Y esta le dice que no puede decir nada para no asustar a nadie. Y bueno, no pasó de ahí. Solo que hay alguien más que sabe el secreto. Al día siguiente Barnabas le pide ayuda a Caroline. Solo busco consejo en el arte de cortejar a una mujer de esta era. Y qué mejor si se lo enseña a una mujer de su edad. Y también Barnabas le dice a Caroline que se debe conseguir un esposo. Y aprovechar sus caderas fértiles. Eres raro. Pero no lo son tanto como las de Victoria, dice. Ya que son las más fértiles que ha visto. Y bueno, ella le dice que es muy propio y anticuado. Y que debe socializar más. Y no se diga más, dice. Se va a fumar hierba con unos jipis. Los mismos que le dieron el aventón a Victoria. Aquí hablan sobre la paz. Y como todos estaban fumados. No notaron lo diferente que es Barnabas. Es más, hasta les cayó bastante bien a todos. Y hablan de la guerra. Y él les cuenta de las cosas que le han pasado en su vida. Como que estuvo encerrado por dos siglos. Que perdió a su amor por un hechizo. Y que tiene una maldición. Pero ellos lo toman toda metáfora. Y piensan que el encierro de dos siglos. Fue un viaje con una hierba muy fuerte. Y de ahí, él les dice que le cayeron muy bien. Pero con una sincera pena. Voy a tener que matarlos a todos. Al día siguiente se ve con la doctora. Ella tiene la idea de hacer una serie de transfusiones. Para así purificar su sangre. Y que se vuelva mortal. Aunque no hay muchas probabilidades. Si el hombre se convierte en monstruo. El monstruo se puede convertir en hombre. Luego se ve con Victoria. Y se van conociendo aún más. De ahí pasamos con Angelic. Que está en una junta con los socios de su empresa. Y a ellos no les importa mucho que haya vuelto la familia Collins con su fábrica. Ya que siguen teniendo el 90% de las redes en los barcos. Pero la que sí le importa es a Angelic. Ella les dice que deben acabar de una buena vez con ellos. Por venganza de todo lo que su familia le ha hecho a la suya. Luego se ve con Barnabas. Ella trató de darle una gran suma de dinero para que no haga nada con su empresa. Y como él no acepta. Ella trata de seducirlo. Él le pregunta que qué quiere. Y ella le responde que es humor. Ya que piensa que Barnabas la sigue amando. Y si no lo amará. Ella lo embrujará. Él le responde que cómo. Si con un muñeco de alfileres o qué. Ya que eso no es amor. Y bueno. Barnabas puede ser un vampiro. Pero aún tiene deseos carnales. Como cualquier ser humano. Así que comienzan a hacerlo de una manera frenética. Y literalmente dejaron el cuarto completamente devastado. Y al finalizar esa noche. Él le dice que no volverán a tener relaciones. Y le pide perdón. Y de ahí se va. Al día siguiente Barnabas se ve con la doctora. Para seguir con las transfusiones. Luego vemos la infancia de Victoria. Ella podía ver y hablar con fantasmas. Y como sus papás pensaban que estaba loca. La mandaron a un hospital psiquiátrico. Se despierta y ve a Josette. Donde ella le pide que la ayude. Y de ahí desaparece. A la mañana siguiente Barnabas dice que para mostrarle al pueblo. Que la familia Collins está de vuelta. Deben hacer un baile. Ya que según él. Los bailes son una demostración de poder y jerarquía. Exacto. Siempre lo he dicho. A esta familia le falta un baile. Y aquí vemos como la doctora le comienza a afectar la luz. Bueno. Preparan la fiesta. Y quien da las ideas para hacerla. Es Caroline. Y sin perder el tiempo comienzan con la fiesta. Donde el todo el pueblo asistió. Y en medio de esta. Vemos a Alice Cooper. Interpretando a Alice Cooper de los años 70. En la fiesta Barnabas ve a Roger con su amante. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ella le preguntó que quién es el niño que está afuera. O sea David. Y él cínicamente dice que jamás lo había visto. Usted es diabólico. Luego Barnabas habla con Victoria. Y él le dice que no le ha hablado sobre sus sentimientos hacia ella. Solo has hablado de mis caderas fértiles. Ella le dice que siente que le puede decir cualquier cosa. Como si lo conociera de toda la vida. Y que hay algo que siempre le trajo a ese lugar. También le cuenta que sus papás la mandaron al psiquiátrico para deshacerse de ella. Ahí le provocaron sufrimiento y jugaron con su mente. Pero a pesar de todo nunca perdió la voluntad para salir de ahí. Y cuando lo hizo. José le dijo a dónde debía ir. Y que ahora ya tiene la felicidad que buscaba con él. Lo que no sabían es que Angelique los estaba viendo. Y literalmente se comenzó a quebrar de la furia. Al día siguiente Barnabas va a ver a la doctora para acelerar el proceso. Pero descubre que ella no quería curarlo. Lo que ella quería era tener su sangre para de igual manera ser inmortal. Y aunque le caía muy bien. Barnabas no duda en acabar con ella por haber abusado de su confianza. Y junto al conserje van hacia el mar para tirar el cuerpo. Y lo amenaza con no contarle a nadie sobre eso. Al día siguiente Barnabas se ve con Roger. Y le da dos opciones. O se vuelve un papá ejemplar y amoroso para David. O se va con dinero suficiente para vivir su vida lejos de la familia. Y Roger se va. Destrozando por completo el corazón de David. Usted es diabólico. David corre. Y casi hace que la bola de espejos le caiga encima. Pero Barnabas lo salva. Y como estaba dándole la luz. Comienza a arder. Y el conserje como el leal sirviente que es. Le echó agua sucia y se calmó. Pero todos se dieron cuenta de su reto. Y Victoria se aleja. Así que esa misma noche fue a ver a Angelic. Para exigirle que lo vuelva mortal. Y ella se niega a hacerlo. Además le dice que ya sabe sobre que asesinó a la doctora. Él le responde que ya no soporta matar a la gente. Y lo de la doctora. Bueno. Ella se lo merecía. Y Angelic le ofrece un trato. Él tiene que aceptar fusionar las empresas que tienen. Ser socios y amantes. O ella nuevamente lo metería a la caja. Y él le da su contrapropuesta. La cual es que se vaya al carajo. Se sale. Y ya estaba la caja lista. Y junto con sus socios. Lo suben a una camioneta. Y antes de partir con su magia. Hace que su fábrica explote y arda. Y de ahí se lo llevan a un cementerio. Y antes de despedirse. Le dice que acabará con todo lo que ama. Le deja su ropa interior para que solo piense en ella. Deberé en un par de siglos amorcito. Y de ahí se va. Él piensa que esta vez solo pasarán décadas para que salga. Pero a los minutos llega David. Barnabas le pregunta que como supo que estaba ahí. Y David le contesta que su mamá se lo dijo. Y también le dice que la fábrica está en llamas. Así que se van. Ya en la fábrica Angelic le dice al pueblo que Barnabas es un asesino. Y tiene pruebas. Ya que grabó su voz cuando éste le decía sobre las muertes de las personas. Y también dice que ellos mismos provocaron el incendio para que arda el pueblo. Así que todo el pueblo junto con la policía y Angelic van hacia la casa de Barnabas. Para detener a la familia por encubrir a un asesino. Pero en ese momento salió Barnabas. Va hacia Angelic y el sheriff le dispara. Pero obviamente las balas no le hacen nada. Revelándole al pueblo su identidad y también la de Angelic. Ya que sacó su superfuerza y lanzó a Barnabas por los aires. Ella se quería meter a la casa. Y el conserje llega para detenerla. Y al ver eso el sheriff mandó a todo el pueblo a su casa. Angelic le dice a Barnabas que es culpa suya. Que debió amarla. Y así nada de eso estuviera pasando. Y también que le entregó su corazón. Pero él nunca la quiso. Como si quiso a Josette y a Victoria. Y él le contesta que libere del hechizo que le hizo a Victoria. Y como ella no quería comienzan a pelear. Él y Elizabeth contra Angelic. Pero a pesar de sus esfuerzos. Angelic por su magia era superior. Y ya estaba por ganar. Pero en eso llegó la salvación. Que es Caroline. Y se nos revela que ella es una mujer lobo. Y comienza a atacar a Angelic con todo. Ah no. No, no. Ya valió. No, 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 no. Se levantó y de nuevo ahora sí va con todo. Ah no. Perdió de nuevo. Y Angelic dice que ella fue quien mandó a un hombre lobo a morderla. Cuando estaba en la cuna. Y también dice que ella fue quien mató a la mamá de David. Enviándola al fondo del mar. Y bueno. David le advierte que los deja en paz. Y cómo me vas a detener. Le pregunta a Angelic. Yo no. Mi madre. Y sobres con todo. La mamá de David terminó ganándole a Angelic. Barnabas le dice a todos que se vayan. Antes de que la casa se consuma. Y habla por última vez con Angelic. Donde le dice que la pudo haber amado. Y estar juntos por la eternidad. Pero que ella no lo amaba. Solo quería poseerlo. Ella le responde con lágrimas que no. Que sí lo ama. Y él le dice que ella no puede amar. Esa es tu maldición. Entonces como prueba. Ella literalmente le entrega su corazón. Y de ahí muere. Él va a ver a Victoria. Pero ya no estaba. Así que va hacia el risco donde Josep se tiró. Y vemos a Victoria. Que está a punto de caer. Pero esta vez Barnabas la detuvo. Diciéndole que pensó que la había perdido. Y ella le responde que ya la perdió. Porque será vieja. Morirá. Y él seguirá joven. Y que solo hay una manera de solucionarlo. Pero como él se negó a convertirla en un vampiro. Ella hizo lo que cualquier persona con sentido común haría. Tirarse al risco. Él igual se avienta y la muerde. Convirtiéndole en un vampiro. Pero vemos que ya no es Victoria. Sino Josep. Algo confuso. No sé quién es quién. O solo se fusionaron. O qué sé yo. Esa parte no entendí. Pero bueno. En el caso es que por fin están juntos. Sin miedo a Angelic. Y así termina esa historia. No sin antes ver que la doctora está viva. Si te gustó el video dale un like. Y considera suscribirte si quieres más contenido. Así. I never knew how complete love could be. No sin antes. No sin antes. Gracias.